Soy Rayado hace 14 años. Soy tutor de apoyo, doy clases de apoyo a niños con un bajo rendimiento académico, específicamente en matemáticas y en otras materias también. Hago mi meta o mi objetivo es que su rendimiento académico suba y sus calificaciones mejoren constante con las clases de apoyo que les doy. Desde sexta y primaria empezaron las dudas. En primero inicié mis clases de apoyo y en segundo tengo todavía mis tutorías que tengo que dar a otros niños. El valor de Rayados con el que más me identifico es el compromiso, porque es un valor más allá que no puedes dejar a simple cosa. Yo me comprometo con mis niños a que enfaticen y mejoren su rendimiento académico y sus calificaciones. Soy Rayado en la vida y en la cancha. Tú lo conoces, nosotros queremos reconocerlo. Entra a la página y nomínalo.